Amarrénse la tenis, ajútense los pantalones, siéntense y prendan blones, llegó el que parte las canciones, me puse pa' la vuelta, al día mínimo una cuarta, los chavos me llegan por carta, tu baby loca que la aparta, me puse pa' la vuelta, y ahora los tickets son más de 70, me pasan la renta, de tanto dinero perdimos la cuenta, juqueando a la gente me dicen el venta, tu puta me tira, soy el que la tienta, pa' refrescar la flaumenta, se quieren medir, pero es que conmigo tienen que subir, los precios de ustedes, yo sé que les duele, no suena el así, por lo que tengo duro yo me jodo, la clope chipeo los palos de caobo, si salgo el Ferrari me engancho en la toro, no digan por el que conmigo hacen coro, nosotros subimos sin echar abono, mezclando el pato con link y con la clonocorrono, yo soy el patrono, no pueden medir, corona y patrono, corona y patrono, declaran la guerra, te dan cinco bonos, después celebremos con botella de romo, amarrénse la tenis, ajustense los pantalones, siéntense y prendan blones, llegó el que parte las canciones, puse pa' la vuelta, al día mínimo una cuarta, los chavos me llegan por carta, tu baby loca que la aparta, pues tienen que copiar y imitar y pa' que el moto suenan iguales, no pueden comparar, tú lo tratas y a mí me sale original, soltando encima en la pista, que come dice que insista, la baby modelo de revista no está invitado si no sale en la lista, nosotros todo el día en Mercedes, pa' subir aquí niveles, no me rogues que tú puedes, ustedes son maleantes pero en las redes, oye, no traten, no insistan, que no van a poder, pa' llegar a que niveles, el producto, Y, YB, están tratando por ahí, pero no van a poder, andamos con, que con Music, el sonido más claro. ¡Gracias!